El Noctámbulo. Seis, diez minutos de la mañana, es tiempo de seguir abordando las noticias de la noche. Kevin, el fleteo en la ciudad no para y la localidad de Puente Aranda se ha visto muy afectada con este delito. Cuéntenos, ¿cuál fue el más reciente caso? Sí, señora Alina, mire, ocurre en el sector de Pradera, un hombre llega a un establecimiento bancario, allí saca aproximadamente 27 millones de pesos, luego sale de este lugar hacia el sector donde él vive y allí dos sujetos se bajan, lo venían persiguiendo en dos motocicletas, lo intimidan con arma de fuego y allí lo golpean y se le roban todo el dinero en efectivo. Estos bandidos huyen del lugar, ya las autoridades tienen las cámaras de seguridad del sector para identificar a estos criminales. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que fleteros ubican a su víctima, el cual venían siguiendo desde una entidad bancaria en donde había retirado una fuerte suma de dinero. Fui a retirar un dinero al Banco Bancolombia aquí en la sucursal de Trinidad Galán y cuando estaba retirando pues no me di cuenta y habían personajes que estaban dentro del banco, me siguieron, me acompañaron, me siguieron hasta la cameta, después llegaron a donde yo iba a llevar el dinero y me intimidaban con armas de fuego. En la cámara se ve como los bandidos se bajan de dos motos, interceptan a su víctima y luego lo golpean en el piso para que les entregue 27 millones de pesos, dinero que necesitaba para pagar unas deudas de su empresa. Fueron cuatro, dos en dos motos y dos con pistolas de 38 largo y me amenazaron, me botaron al piso y me intimidaron que me quedara quieto y me esculcaron, me sacaron todas las llaves, todo y la plata. Los bandidos luego del robo huyeron del lugar, las autoridades llegaron al sector para verificar el caso y empezar a realizar las pesquisas, observar cámaras de videovigilancia para dar con el paradero de los asaltantes. Sí, llegó rapidito las autoridades de la SIJIN y ahí estamos con los procedimientos. Para la víctima no cabe duda que alguien dentro de la entidad bancaria estaba comunicándose con el delincuente, puesto que se encontraba todo el tiempo al lado de su víctima dentro del banco, observando lo que iba a hacer. Sí, estaban dentro del banco los que me siguieron para hacerme del hecho. El denunciante espera que las autoridades finalmente capturen a los responsables del robo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.